Ministerio del Interior Dentro de la planificación que tiene la Dirección Nacional de Educación se encuentra aprobado y aceptado la realización de un curso de especialización en inspección ocular técnica. Este curso tiene una duración de tres meses con 480 horas académicas tanto en la parte teórica cuanto en la fase práctica. En esta ocasión hemos tenido 582 postulantes en los grados oficiales, en el grado de subtenientes. En Guayaquil se han presentado más de 400 policías a rendir las evaluaciones. En este momento nos encontramos en la ciudad de Guayaquil evaluando a 412 aspirantes de los cuales 160 de ellos aprobaron las evaluaciones académicas y el día de hoy nos encontramos en las evaluaciones psicológicas y pruebas físicas en donde también los aspirantes tendrán que ser evaluados. De los cerca de 600 postulantes a nivel país van a ser seleccionados solamente 3 oficiales y 27 clases y policías. Es muy importante seguir fortaleciendo nuestro servicio criminalístico a nivel nacional. Es por eso que se están realizando llamamientos periódicos para que integren policías y oficiales, integren este servicio y en futuros ocasiones podemos tener nuevos llamamientos para cursos de preparación y también cursos de reentrenamiento para el personal que ya se encuentra laborando en los laboratorios, que es muy importante también. Me parece muy interesante, es algo que siempre quise, lo que es la rama de criminalística es algo que me apasiona. Entonces quise seguir mi sueño y aquí estoy. Y me gustaría incluir el grupo de criminalística porque sé que estoy preparada para eso. La criminalística es una de las ramas de la policía que conlleva mucho estudio y un arduo sacrificio. Me llama mucho la atención siempre que ingresar a la policía me ha gustado e intento con la fe de Dios y todas mis capacidades poder ingresar.